¿Qué es María Sánchez Liera? Mi nombre es María Sánchez Liera, soy estudiante de arquitectura y dirijo una agencia de modelos. Llevamos dos años. Inicialmente involucré a personas cercanas a mi entorno, eran amigos, amigos de amigos y gente cercana. Y actualmente represento a gente que se ha decidido acercar por su propia cuenta. Y son vínculos nuevos, gente que todavía no conozco pero que me emociona compartir algo con ellos. Lo que la agencia propone y desde que empezó ha tenido un statement relacionado con la diversidad dentro de la industria de la moda y en general con las industrias creativas como para poder ampliar la representación que existe e incluir perfiles diferentes que están más cercanos a nuestra realidad. Sí, yo he trabajado con mi mamá, he trabajado con mi abuela. Todo el tiempo estoy buscando gente de edades más avanzadas que también pueda entrarle al proyecto. Solamente nos escriben un mail y siempre sale algo que involucra a todos. Estamos abiertos a trabajar con cualquier tipo de marca que esté interesada en también promover un perfil diferente. Hemos trabajado con Nike, con H&M, con distintas marcas, tanto locales como internacionales y publicaciones también impresas y digitales. Que más bien ellos han llegado a nosotros de una forma muy orgánica. Nosotros hemos manejado mucho nuestras redes sociales en favor de que más gente conozca el proyecto y ha sido así como fotógrafos, productores, se han acercado a la agencia y hemos podido trabajar con ellos. Más que una discriminación personal, era una situación generalizada que veía en mi país y en la cual me sentía identificada de cierta forma. A partir de eso decidí enfocarlo a una de las disciplinas con las que más me entendía en ese momento, que era la moda. Fue una mera ocurrencia. O sea, yo respetaba y seguía el trabajo de otras agencias a nivel mundial que estaban trabajando con la misma cuestión de diversidad, pero cada una en su contexto específico. O sea, hay una agencia en Rusia que hace lo mismo, hay una agencia en Londres, hay una agencia en otras partes, pero claramente no es la misma gente que van a representar porque lo diverso también cambia. Entonces yo pensé que en mi contexto no estaba viendo nada de diversidad, específicamente en la moda. Y entre leer y actuar decidí que la mejor forma era como juntar las dos cosas y llevarlo a la acción. Y era una forma. El único medio que tenemos por ahora es el mail. A partir del mail la gente nos escribe. Si es necesario agendamos alguna cita, llamadas, todo se puede realizar por ahí. Y próximamente estaremos abriendo nuestra página de internet. Actualmente nuestra única red social es Instagram. Nos pueden encontrar como arroba works g u e r x y en la cuenta de correo electrónico como works arroba gmail punto com. De hecho tratamos de trabajar con gente que no necesariamente haya hecho ese trabajo antes. Como eso también le da algo más interesante. ¡Suscríbete al canal!